El tráfico lo ocasiona a los coches, lo ocasiona la irresponsabilidad y lo ocasionas tú haciendo las cosas mal. No te estaciones en doble fila, no des vuelta prohibida, no te pases semáforos, no utilices el coche para todo, no te le... Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión voy a ir a dar la vuelta un rato al centro más o menos de Tlaquepaque. No es porque quiera, es que ya tengo que ir a cortarme la greña, entonces voy a ir y voy a aprovechar para grabar un videito acerca del tráfico. Acompáñenme en el recorrido a Tlaquepaque, a Tlaquepulque y ahorita seguimos ya con el video real. Ahora estoy en el tren ligero, la neta nunca me subo al tren ligero, entonces no sé cómo funciona la línea 3, pero ahorita lo vamos a averiguar. Y una de las razones por las que no decidí venirme en coche hoy, porque la verdad es que sí voy un poco lejos, de hecho en otro video ya hablé de cómo llegar patinando hoy en mi bici. En esta ocasión que traigo la rodilla medio madreada y traigo un chingo de hueva de estar tiempo en el tráfico, entonces por eso pues, aparte de que tengo pocos días para patinar, aprovecho estos días para patinar los fines de semana y si se acomoda habiendo ciclovías, habiendo calles por donde pueda transitar, pues está mucho mejor y sobre todo porque no quiero pasar mucho tiempo en el tráfico, como diario les digo. No tengo ni idea para dónde ir aquí. No sé, canso de mencionar todos los kilómetros que recorrí, pero el otro día me los aventé en bicicleta. Es todo muy maratónico, sí se lo recomiendo, pero está pesadísimo, pesadísimo. Y de acá de este lado se ve todo el tráfico basado de lanza que se hace en esta calle y esa es una de las razones por las que no me vengo en carro ya para acá, prefiero mil veces patinar aunque esté muy cansado o ya de plano venir apretado en el tren. Ahorita no se ve tanto, no se ve tan cabrón, pero normalmente sí está el tráfico muy horrible. Miren qué diferencia, cuando yo vengo en el carro nunca está así de sola la calle. Ah, creo que porque hay un alto. Pero bueno, el tráfico está insoportable, entonces pues sí, dejas el carro en tu casa, así descansas del tráfico, descansa tu mente y dejas descansar a otra gente que pues por alguna razón tiene que andar a huevo en el carro. Si tú no tienes que andar a huevo, huevo en el carro, pues lo dejas en tu casa y listo. Esta estación me gusta porque está bien como tecnológica. ¿Sabe cómo se ve? Muy cyberpunk. Lo malo es que cuando ves acá a un lado ya se ve todo el basural y todo, vean. Ah, gente tan marrana. Yo no sé cómo pueden tolerar el tráfico, la neta. Yo lo odio, por eso ando lo menos que puede en el coche. En este tipo de piso ni loco puedes patinar. Así que tengo que esperar un bonito, un bonito piso, no un bonito muchacho. La verdad, les voy a ser sincero, como en cada video que grabo, la verdad nunca sé qué voy a grabar hasta que ya tengo la cámara en la cara, empiezo a decir locuras. Por cierto, miren, ya ando bien fresh, bien clean. Entonces ahorita se me ocurrió que puedo ir a esta nueva ciclovía que están construyendo en Javier Mina, que es Juárez, pero no sé qué pedo si está terminado o qué, pero vamos a ver. No tengo ni idea de dónde ando, pero por eso les digo que está chido andar en Longboard con Cruiser. Conoces lugares nuevos, rutas nuevas. Por ejemplo, me di cuenta que por aquí es una buena alternativa para venir en carro porque no hay mucho tráfico en esta calle. Ven. Y ya encontramos una ciclovía. Esta es la que les comentaba y vamos a ver cómo podemos ganarle a pinche traficar. Y ahí viene atrás de mí. Obviamente venir en carro es mucho más cómodo, más fácil, mejor más seguro. Pero si no lo necesitas, o sea, si no es completamente necesario que lo tengas, lo único que haces es generar más tráfico. Todos estos carros que vienen aquí conmigo, a lo mejor el 50% ni siquiera tienen que andar en carro. Pero podrían ir a hacerlo a pie, en bici, en Long, en el tren, pero prefieren la comodidad. Y al pensar solo en tu comodidad, es lo que les digo. Si nada más piensas en ti, pues todos los demás nada más vamos a pensar en nosotros mismos nada más. Y se va a hacer un desmadre. Tenemos que empezar a pensar más colectivamente. Y si neta no necesito el carro, pues no me vengo en carro. Y vengo a toda madre aquí ahorita. Y toda la gente que dice que las ciclovías son lo que hacen el tráfico. No mames, o sea, qué pedo con eso. Que dicen que nadie las usa. Por ejemplo, ahorita vengo yo solo. Y que porque nadie las usa, pues que deberían de quitarlas. Y darle más espacio a los carros. Pero eso es tan pendejo como decir que casi no hay discapacitados. Que quitemos las rampas o los accesos a silla de ruedas. ¿Si se entiende mi punto? Es como decir que casi no hay ciegos. ¿Para qué ponemos cosas para ciegos? Como los puntitos, todos los accesos con braille. ¡Suscríbete al canal! Y esto es una de las cosas más cagadas. La gente sabe que hay calles donde de plano, si das vuelta vas a hacer un desmadre. Y yo personalmente, pues, esas calles no las tomo mejor para evitarme todo el desmadre. Pero vean. Ahí les va a ir en todos los carros que están atrás de mí. Estacionados en doble fila porque ya no encontraron estacionamiento. Pero, o sea, toda esa gente que no se da cuenta todo el tráfico que hace. Parece que no, pero esta calle debería estar completamente libre. Entonces, ¿por qué se quejan de las ciclovías que quitan espacio y no se quejan de todos los coches que quitan muchísimo más espacio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que ya saben amigos, es una estupidez que digan que las ciclovías generan más tráfico. Las ciclovías podría haber una en cada calle y el tráfico sería el mismo o sería peor. Porque la gente se vuelve más loca, pero eso es una decisión personal. Si crees que hay mucho tráfico, pues no te subas al coche hoy. Vete a donde tengas que ir cerca, en longboard, en bici, en patines, a pie, como tú quieras. Y vas a ver cómo el tráfico baja muchísimo, muchísimo. Y si lo que quieres es contribuir a que la ciudad esté mejor, que esté menos contaminada, más libre de tránsito y más feliz, agarra una bicicleta o agarra una patineta y cala esa ciclovía de la que tanto te quejas. Úsala para que veas lo feliz que hace a las pocas personas que las usan. Así sea una persona la que la usa, con eso es más que suficiente. La labor está hecha. Y cada día somos más los que andamos, por ejemplo, en patín eléctrico, patín del diablo, longboard, en bicicleta. Entonces, pues lo siento mucho, pero cada vez, cada vez somos más los buenos. Y esto se va a ir contagiando cada vez. Con cada video de No Brakes, con cada producción de ustedes, con cada me gusta, con cada compartido. Somos más y más gente la que podemos disfrutar más de esto. Vea qué gusto, ¿no manches? Nada más ahorita en la cruzera esta me da un poco de miedo a bajar estas bajadotas, porque se agarra muchísima velocidad, pero de todos modos, con la mano en la bolsa, vamos bajando. Y eso fue todo por el video de hoy, amigos. Así que ya saben, el tráfico lo ocasiona a los coches, lo ocasiona la irresponsabilidad y lo ocasionas tú haciendo las cosas mal. No te estaciones en doble fila, no des vuelta prohibida, no te pases semáforos, no utilices el coche para todo, no te le metas a la gente que quiere entrar por alguna razón y vas a ver cómo poco a poco el tráfico va a ir bajando. Y si dejas de usar el coche, vas a ver cómo mucho mejor. Y no solo mejora el tráfico, mejora tu salud, mejora tu habitabilidad, te sientes más vivo, más feliz y también ayudas a que no haya tanto tráfico para otra gente que sí necesita el carro, para ambulancias, poco así. Va, entonces nos vemos en el próximo video, porque ya llegué. No sé cómo es el mismo de aquí. Ah, por aquí. Perfectísimo. Nos vemos en el próximo video. Si notan que cambia mi mood, así como que de repente vengo como más pendejón, o sea, más de lo normal, es porque a veces sí me incomodo un poco que se me quede viendo y la gente ni siquiera disimula, se me queda viendo así. Y a veces cuando voy, por ejemplo, en una bajada y aparte voy blogueando, todavía es peor y la neta sí me incomoda. Es algo que no he podido superar. Ahora sí, nos vemos en el próximo video.